La presentación que les voy a platicar hoy la he titulado análisis de sustentabilidad en biorefinerías celulógicas acopladas con la fijación biológica de CO2. Para iniciar esta plática quise poner este esquema que es el modelo de biorefinamiento en el cual hemos estado trabajando en los últimos cinco o seis años en el instituto. Entonces les mencionaba que en este modelo de refinamiento lo que estamos utilizando son residuos agrícolas y mediante diferentes bioprocesos en cascada se procesa para poder obtener butanol que es un sustituto directo de la gasolina. Sin embargo un gran reto para estas biorefinerías a partir de residuos agrícolas es el rendimiento que se logra obtener. Solamente el 10 por ciento del sustrato se logra convertir en este caso en butanol y esto se debe, una de las grandes razones es que la reacción bioquímica por la cual producimos el butanol en el reactor de fermentación es que ya nos están generando dos moles de CO2 por cada mol de butanol. Además de eso en uno de los bioprocesos en este primero que se llama fermentación de ácido génesis, parte de los polisacáridos que están en el sustrato se convierten en ácidos orgánicos que después en una digestión anaerobia se convierten en metano. Es así que en estas plantas pues tenemos varias salidas de CO2 que nos están mermando de gran manera lo que es el rendimiento. Es por esto que en los años pasados hemos estado trabajando en cómo poder utilizar este CO2 como un sustrato ya sea para producir butanol o bien otros compuestos como el caproato. Hemos encontrado que regulando el tipo de inóculo y con las condiciones de operación de un reactor nosotros podemos dirigir el CO2 junto con hidrógeno a butanol o dependiendo de las condiciones y el tiempo de fermentación lo podemos dirigir a producir etanol y junto con el acetato que generamos dentro de la planta podemos generar caproato. Es así que llegamos a la pregunta que les vengo a presentar aquí. ¿Qué convenía más utilizar el CO2 para producir butanol adicional o utilizar este CO2 para producir caproato? Esto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Es así que mediante la simulación de procesos estudiamos tres modelos básicos. El primero de ellos el residuo entra que sería la biorefinería y el principal producto es butanol. En esta refinería los ácidos y el hidrógeno y C2 que se generan en este primer proceso en la fermentación acidogénica pasan a una digestión anaerobia para producir metano que después se va a cogeneración. Se genera electricidad que se utiliza en la misma planta. El segundo modelo, tanto el hidrógeno como el CO2 y los ácidos que se generan en el primer proceso se derivan a una fermentación de gases para producir butanol y esta corriente que sale se junta para purificar las dos corrientes que se generan y finalmente obtener el alcohol a una concentración que se puede utilizar en automóviles. Y el tercer modelo de biorefinamiento que estamos estudiando es este CO2 junto con los ácidos se va a un rector que con otras condiciones de operación puede generar el caproato. Aquí es importante mencionar que la gran diferencia con los dos modelos anteriores es que debido a las características físico químicas diferentes de este producto que es el caproato a diferencia del butanol tuvimos que adicionar un tren de purificación totalmente independiente en este último esquema. Todas las refinerías tienen una capacidad de 100 toneladas de rastrojo que están procesando. Como parte de este análisis incluimos cuatro indicadores ambientales, es decir, cuánto CO2 se está emitiendo por tonelada de sustrato que entra, el consumo de agua, agua fresca, la calidad de agua medida como DQO que se genera en los influentes en estas plantas y el último en el dominio ambiental es la eficiencia energética, es decir, cuánta energía se logra obtener en estas biorefinerías entre la energía que yo tengo que suministrar. En los indicadores económicos tuvimos dos, lo que es el costo total de producción, el rendimiento y se incluyó un indicador social, en este caso el número de empleos. Todos estos indicadores se normalizan, tienen sus propias métricas, se normalizan y se puede obtener un indicador global. Es importante que en un, mencionan que en un punto del análisis los indicadores se monetizan y para ello se utiliza como unidad funcional dólares por tonelada de sustrato adicionado. Y con esto podemos entonces comparar entre diferentes esquemas. Los resultados del análisis tecnóconómico está resumido en esta tabla. Podemos ver la cantidad de butanol que se genera en cada uno de los modelos. El primero es el modelo base y podemos ver que en el segundo, efectivamente, utilizar el CO2 que se está generando en estas plantas en los bioprocesos puede duplicar la cantidad de butanol que estamos generando a partir de la misma cantidad de residuo agrícola. En el modelo 3, la cantidad de butanol no cambia, pero estamos adicionando un nuevo producto en este caproato y podemos ver que se generan casi 23 mil toneladas por año. En cuanto a los costos de inversión iniciales y los costos de operación, vemos que estos modelos efectivamente incrementan tanto la inversión como los costos de operación, principalmente en el modelo de la producción de caproato y esto principalmente por el tren de purificación que se tiene que añadir para su purificación. En cuanto al costo total de producción, bueno, aquí podemos ver para el modelo base lo que nos está resultando un costo de producción del butanol de 1.23 dólares, que es un costo que se maneja en literatura, digamos, estamos en el rango. Lo interesante es que utilizar el CO2 para producir butanol adicional en realidad no nos está reduciendo el costo de manera significativa y esto se debe principalmente a las concentraciones de butanol que se generan en la planta. Digamos, en un modelo típico con una fermentación AVE, la concentración en este modelo la estamos fijando en 15 gramos por litro, que es una concentración bastante alcanzable a nivel práctico. Sin embargo, cuando utilizamos el CO2, esta concentración pasa a unos 23 gramos por litro. Tampoco no es que incrementamos tanto la concentración y eso encarece el proceso y por eso los costos no se reducen como nosotros estábamos esperando. Ya en el modelo donde se está produciendo el caproato pueden ver la barra verde. Aparentemente el costo del butanol se reduce de manera significativa en un orden de magnitud, pero esto se debe a que en esta biorefinería estamos hablando de dos productos principales, el caproato y el butanol. Entonces, en este caso se tiene que hacer una asignación económica y debido a las posibles ganancias que nos daría el caproato es que se le asigna la mayor parte de los costos. Por eso aquí el caproato sale con una barra muy grande en cuanto al costo que tendríamos por tonelada y el butanol sería bastante reducido su costo. Ahora, en cuanto a los indicadores normalizados, aquí podemos ver en el caso de los indicadores ambientales, cuando decimos que estamos normalizados sería en base a la biorefinería modelo. Podemos ver que todos los indicadores para esta biorefinería modelo que es la barra gris están en uno. Entonces, por ejemplo, para la biorefinería donde producimos butanol adicional, el que esté por abajo de ese uno quiere decir que ese indicador se reduce. Entonces, vemos que en este modelo donde se produce butanol se reduce el consumo de agua, se reduce la carga de contaminantes en los efluentes, se reducen las emisiones y el indicador que es la eficiencia energética incrementa un 30%. Contrario a la biorefinería donde estamos utilizando caproato, se consume más agua, la calidad de los efluentes empeora. Es cierto que se mejora o se reduce todavía el CO2 que se emite, pero la eficiencia energética tampoco no se mejora. En cuanto a los indicadores económicos, gracias, vemos que en los dos modelos donde estamos utilizando CO2, pues se ve mejorado el rendimiento debido a que ahora el CO2 se utiliza como materia prima. Y en cuanto a indicadores sociales, bueno, podemos ver que principalmente en el modelo de caproato es donde mejora debido a que tenemos un nuevo tren y por lo tanto tendremos un mayor número de empleos. Ahora, cuando estos indicadores ya se monetizan, podemos verlos de una manera global e integrada. En este caso, podemos ver los indicadores en los dominios ambiental en rosa, económico en azul, social en verde y el global en rojo. Cuando los indicadores están en números positivos, quiere decir que tienen un buen desempeño. Pueden ver que los tres modelos de biorefinería tienen un buen desempeño y el que tiene el mejor es el escenario donde utilizamos el CO2 para producir butanol. Todos los modelos tienen un desempeño económico malo y todos tienen un desempeño social bueno, puesto que empleo se genera en los tres modelos. Pero ya cuando lo vemos de manera global, solo el modelo de biorefinería que utiliza CO2 para producir butanol adicional es el que realmente nos da como un modelo más sostenible de los tres. De esta manera, llegamos a las conclusiones que el desempeño ambiental solo se mejora cuando el CO2 se convierte en butanol adicional en lugar de caproato. Y esto debido a la mejora en el indicador de eficiencia energética. Comparado con el modelo base, el modelo de biorefinería de producción de butanol a partir de CO2, pues además de reducir las emisiones, 20% de las emisiones, se reduce el consumo de agua y se reduce la carga de contaminantes en las aguas residuales. Es decir, hay otros beneficios ambientales de este tipo de modelos en los cuales se utiliza el CO2. Y bueno, es importante mencionar que ninguno de los modelos que estudiamos logra realmente capturar el 100% de las emisiones. Y esto es debido a que el hidrógeno dentro de la planta es el que se está utilizando como donador de electrones para poder fijar el CO2. Y ya hay una limitación en cuanto a la disponibilidad de hidrógeno en las plantas. Por lo tanto, aún existe una gran oportunidad para mejorar la captura de CO2 y por lo tanto, pues las oportunidades de tener estas plantas en la realidad. Y pues sería todo por mi parte. Gracias.